Aquí seguimos los amados a la ventana con Roberto y con Isaías como cada tarde y tomamos café con Marta Fernández, escritora y compañera del diario El País y escuchando esta canción, si forever young, a su pesar. Hoy vamos a hablar de jóvenes, de jóvenes y de mayores. Hemos abierto hoy la ventana con una reflexión sobre la ruptura del contrato social que estamos sufriendo de manera evidente en este país hace bastante tiempo y que hoy se concreta en dos noticias. El tuit de un juez, desesperado el hombre, y un estudio que nos sirve para plantear la polémica del día. La polémica de Isaías Lafuente. Pues sí, porque hoy nos ha impresionado un informe sobre juventud realizado en la ciudad de Oviedo en el que un 14% de los jóvenes manifiestan que estarían dispuestos a robar o a vender droga y un 2% incluso a prostituirse por mejorar su situación económica. El simple vería en la respuesta la existencia de una bolsa de juventud degenerada, aunque los datos lo que nos muestran es a unos jóvenes desesperados. Porque por debajo del titular impactante, el estudio radiografía a unos ciudadanos que en el momento de dar su paso a la vida adulta no encuentran empleo y cuando lo encuentran es un trabajo tan precario que no les permite realizar su soñada declaración unilateral de independencia. Así que el informe no va de jóvenes. El informe va de una sociedad que presume de habitar en el primer mundo pero que mantiene en su patio trasero indignas bolsas de exclusión pobladas por jóvenes que, por no encontrar respuestas en su vida, responden que estarían dispuestos a darse a la mala vida para intentar lograr una vida buena. Candela Herrera, secretaria de la Asociación Luar y coautora de este estudio que se ha realizado sobre un total de 300 encuestas, lo cual le da un valor bastante significativo si estamos hablando de una población como Oviedo. Será una muestra, lógicamente seleccionado de acuerdo a los criterios científicos y sociológicos en este tipo de sondeos y, claro, el porcentaje de respuesta de jóvenes que darían por bueno como salida en caso de una situación económica que no mejorara lo de robar o lo de traficar con droga, pues tiene tela. Candela Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida a la ventana. O sea, vamos, lo comentaba Isaías, pero creo que es una evidencia, ¿no? O sea, la situación cotidiana de los jóvenes ahora mismo es más dura, ¿no?, que la de la población en general. Este estudio, en fin, lo acaba de confirmar, ¿no? Sí, este estudio, bueno, partía de varias hipótesis. Una de ellas era en relación con eso, con las condiciones de vida. Hemos sacado conclusiones positivas también del estudio, pero sí que es verdad que la estructura social hace que esas condiciones de vida más positivas se vean un poco parapetadas. Entonces... Dígame una de esas positivas, Candela, dígame una. Pues bueno, nos hemos encontrado con unos jóvenes muy seguros de lo que quieren para el futuro. Sí. Quieren vivir en Oviedo, no quieren tener que marcharse a buscar trabajo fuera de Asturias o de España. Solo lo harían en caso de necesidad. Son muy críticos con el sistema social, tienen muchas ganas de cambio, muchas ganas de transformar a la sociedad a una sociedad mejor. Son muy independientes, más independientes incluso que en el resto de España, o incluso para la población general de Asturias. Tienen más formación, tenemos un nivel formativo en Oviedo muy alto en relación con las estadísticas comparadas en España y en Asturias. Entonces, bueno, hay datos que son muy positivos. Lo que pasa es que, en relación con lo que es la parte más estructural, lo que dependería ya de la administración, pues parece un poco pobre. Este dato que, en fin, lógicamente nos ha llamado la atención y destacamos como titular del 14% que estarían dispuestos, en fin, a hacer lo que ya hemos comentado si la cosa no mejora. Candela, ¿les ha sorprendido, sinceramente? Mucho, mucho, mucho. La verdad es que no nos lo esperábamos. De hecho, a mí fue el dato que más me llamó la atención de todos ellos. Sí que creo que hay que colocarlo un poco en el contexto de que la pregunta era una pregunta multirrespuesta. Entonces, bueno, eran varias opciones y yo creo que si la pregunta hubiera sido alienta, a lo mejor motu propio no lo hubieran dicho tantos jóvenes de los que fueron encuestados. Pero, bueno, así todo sí que nos resultó un resultado muy dramático. Candela, eso es la buena noticia, ¿no? Que no es una respuesta espontánea, que al joven se le ocurra decir voy a traficar con drogas. Pero sí que hay otra respuesta, que es que casi el 60% estaría dispuesto a cobrar en negro. Sí, sí. Y que un 40% se conformaría con cualquier trabajo, que da una idea de la desesperación de estos jóvenes, ¿no?, en cuanto al entorno laboral. Sí, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es una pena porque teniendo jóvenes tan preparados, se estaría perdiendo una fuerza de trabajo y un capital de trabajo muy interesante, que yo creo que resucitaría un poco la economía de Asturias, ¿no? Pero, bueno, sí, la verdad es que son resultados dramáticos. Lo que pasa es que es una paradoja lo que nos contabas antes, es decir, el perfil de unos jóvenes preparados, ilusionados, con deseos de prosperar, pero, claro, cuantos más deseos de este tipo tienes, más alta es la frustración cuando no los consigues. Es decir, desde esa... Claro, de hecho, en cada uno de los bloques, porque preguntamos por todas las condiciones de vida, o sea, por todos los bloques, vivienda, formación, empleo, etc., en todos los bloques les preguntábamos una pregunta de satisfacción general. Y a mí, por ejemplo, sí que me parece más dramático el tema de que el 20% respondió que no estaba insatisfecho con ninguno de los bloques, por lo que le preguntábamos. Y todos ellos, sin excepción, estaban insatisfechos con alguno de ellos. Es decir, tenemos una juventud que está como muy ilusionada, pero que realmente en el presente ve un presente negro y un futuro cercano un poco incierto. Bueno, Candela, y que además tiene sentido que vean un presente negro, porque según esta encuesta, un 23,7% está en una situación de exclusión moderada, que no sé hasta dónde llega la moderación, y un 3% está en una situación de exclusión severa. O sea, que es normal que uno no vea el horizonte muy despejado. Sí, realmente, si lo comparamos con otros estudios, como el INCORME COESA, por ejemplo, que en este caso fue con lo que lo comparamos, pues era el más reciente para Churias y para España, en relación con la exclusión. Sí que vimos que, bueno, era bastante triste porque casi todos los jóvenes se agrupaban en los dos bloques en medio, en la integración precaria y en la exclusión moderada. Si bien es cierto, no están tan excluidos como en Asturias o en España, en exclusión severa, pero tampoco tenemos muchos en integración plena, que sería el objetivo de una sociedad como la nuestra, como el que dice al principio, que se considera que vive en el primer mundo, que la mayoría estuviera en integración plena, y realmente nos encontramos a la mayoría o en integración precaria, al borde de la exclusión, o si no, en exclusión ya entrando en la exclusión moderada. Muy bien. Cantela Herrera, muchísimas gracias por asomarse a la ventana, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo. Bueno, la verdad es que los datos son absolutamente estremecedores. Y además, algo que incluye también este informe, este estudio, que no hemos comentado, pero que es una obviedad, que la pobreza se hereda. Claro. Que lógicamente una parte de estas respuestas tan chocantes se producen en el seno de familias, donde lo de pasar las canutas ya viene de atrás, ¿no? Habla de los mayores este informe. Aparentemente habla de los jóvenes, pero en el fondo habla de unos mayores que no hemos sido capaces de construir, pues eso, una sociedad como la que hablaba Candelano, donde todo el mundo, o una inmensa mayoría, se sintiera perfectamente integrado. Gracias.